¡Suscríbete al canal! Con su participación y también con un gran mensaje reafirmando el espíritu de esta bella época. Sin tu mano, tenos caridad, que los de los cielos, que al verga este día, tocaselo. Me siento muy contenta de estar conviviendo estos momentos y de que se hayan dado cita para estar aquí presentes. En realidad, vengo muy bien acompañada. Venimos con este fin, con el fin de convivir un rato con ustedes. Sé ya en otras ocasiones que me han invitado que vienen de lugares muy lejanos y que se levantan muy temprano. Y la verdad, pues, nosotros nos sentimos contentos, agradecidos de este convivio. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Al final, la licenciada Marisela Peña y el elenco que la acompañaba entregaron despensas en un ambiente de amor, sonrisas, calor humano y desde luego formó parte del cierre perfecto de esta gran celebración. Bajo este fundamento, AAA cumple con su responsabilidad social. Gracias a ese gran cariño que tiene la afición para con nosotros, es una manera de corresponder justamente al entregar cariño, afecto, apoyo y amor. Y bajo este mismo ideal, esta semana también tuvimos la oportunidad de visitar la Fundación La Magia de un Deseo, donde el elenco de Lucha Libre AAA y la licenciada Marisela Peña estuvieron felices de compartir con estos niños y los padres de familia que también ahí se dieron cita. Entre juegos divertidos, sonrisas, piñatas, fiestas, bailes, departieron momentos increíbles. Los padres de familia, luchadores, pero también nuestra presidenta, licenciada Marisela Peña, nos regalaron un mensaje. Estas son sus palabras. Ahorita que estamos en la magia de un deseo, estamos con estos pequeñitos, estos pequeñitos que merecen todo nuestro cariño, todo nuestro amor, porque son unos grandes, también grandes luchadores, que junto con sus familias están viendo el día a día cómo salir adelante. Entonces, lo que hace la caravana es estar en este tipo de actividades porque los luchadores les llevan momentos de felicidad. Y la verdad, la caravana cuenta, cuenta con todo un elenco de luchadores que pues les hacen el día, les dan muchísima felicidad a estos pequeños y siempre, siempre estaremos presentes cuando nos necesiten. A lo largo de la existencia de la magia de un deseo, ha logrado apoyar a más de 1.500 niños donde sin duda forma parte fundamental Lucha Libre AAA Worldwide llevando sonrisas y alcanzando los deseos de estos niños tan especiales. Además, los niños fueron invitados por la licenciada Marisela Peña para la función de hoy, Luchando por México. Ustedes lo saben, hoy estaremos esperándolos en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera en punto de las 20 horas porque esta función es para esos niños que perdieron sus escuelas y a través de nuestras alianzas podemos apoyarlos. Toda la taquilla será donada plena y totalmente para este gran propósito. En la lucha estelar, no lo olviden, aparece Psycho Clown Pagano Hijo del Fantasma enfrentando a Tejano Junior Averno Chessman. En la lucha semiestelar, la parca Cuervo y Escoria enfrentan a la parca Negra Joe Lider y Superfly. Además de dos luchas espectaculares más que serán conducidas por Arturo Rivera y Andrés Maroñas. Así que no se lo pierdan. Hoy, Luchando por México, 20 horas, gimnasio olímpico Juan de la Barrera todavía pueden llegar. Ahí hay boletos a la venta para todos ustedes con precios populares para que vaya toda la familia. Así culminamos. Nota y AAA, muchas gracias. Que tengan un grandioso final de fiesta, fin de semana. Y aquí viene más, más de Lucha Libre AAA.